Cementos Argos es la compañía de materiales de construcción de Grupo Argos y es uno de los jugadores líderes en este mercado en Colombia, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Precisamente en 2005, la compañía ingresó a Estados Unidos con una visión estratégica de largo plazo, establecerse como un jugador relevante en la industria de los materiales de construcción e integrar su red logística para fortalecer las operaciones de su negocio cementero y de concretos. Hoy, luego de una gestión activa, Grupo Argos se complace de anunciar una transacción transformacional para el futuro de la organización. Cementos Argos combinará sus operaciones de Estados Unidos con Summit Materials, compañía listada en la Bolsa de Valores de Nueva York. El ente combinado tendrá presencia geográfica en un total de 30 estados, más de 5.500 millones de toneladas de reservas de agregados, 11,8 millones de toneladas de cemento, 224 plantas de concreto y 32 plantas de asfalto. Esta se convertirá en una de las empresas de materiales de construcción más grandes de origen estadounidense listada en la Bolsa de Nueva York, en la cual Cementos Argos será el mayor accionista con una participación del 31%. Así, con esta transacción estratégica, la organización abre las puertas a nuevas oportunidades dentro de la economía más grande del mundo y le cumple a sus accionistas y al mercado y destaca el rol de Grupo Argos como gestor de activos de alta calidad.